Por favor, si llegan a verla, avísenme, que estoy muy desesperada buscándola. Por favor, ayúdenme a ubicarla para poderme regresar a mi país. Estoy desesperada por buscarla, por encontrarla y regresar. Este llamado angustioso de esta mujer venezolana que buscaba a su hija desde hacía cinco días en la ciudad tocó las fibras y la solidaridad de los barranqueños. La joven de 19 años que había desaparecido en el estado Miranda hacía siete meses fue ubicada en el intercambiador. Ay, muchísimas gracias, de verdad. No tengo palabras para agradecerle a todos los que me ayudaron, de verdad. Mil gracias, mil gracias. ¿Cómo encuentra? ¿En qué condiciones se encuentra? Bien, gracias a Dios, bien, gracias a Dios. ¿Cuántas llamadas recibiste tú? Muchísimas, muchísimas. Con heridas visibles en su cuerpo por las condiciones de vivir en la calle fue hallada por su mamá, Carly Rodríguez. Alar al hospital para que le curen eso y luego regresarme. ¿Cuánto tiempo llevabas buscándola? Aquí en Barranca seis días hoy. La mujer agradeció el apoyo de todos los barranqueños quienes luego de ver la denuncia a través de Enlace Noticias hicieron centenares de llamadas para informar sobre la ubicación de la joven. Por favor, desde el gobierno colombiano hasta todos los que viven aquí en Barranca. Muchísimas gracias. Madgli anhela regresar al estado Miranda de Venezuela con su hija, a quien encontró en una población que para ambas era desconocida, pero que la solidaridad de los ciudadanos las volvió a unir.